Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Zona Red Era de esperar que hubiese más vídeos de Zelda Que hubiese más vídeos de lo que es el set Zelda, perdón, de Mario Kart 8 Hoy os voy a enseñar otros dos circuitos La semana pasada veíamos el estadio Sidebike y Mewtwo City de F0 Esta semana nos vamos con la Sender Coiris de Super Nintendo Como podréis suponer la mayoría de vosotros Cojo a lo que es el señor Link de nuevo en el Blue Falcon Con el parapente de Zelda y las ruedas de Zelda de Hyrule de la Trifuerza Evidentemente eso va a ser algo que voy a mantener desde aquí hasta el fin de los días Ya está disponible el análisis de este DLC para leer en ZonaRed.com Y lo que he hecho es destacar unos cuantos circuitos Entre ellos, pues yo creo que los que vamos a correr aquí a través de estos dos vídeos Son ocho circuitos nuevos, hay cuatro que a mí me encantan Y uno de los que me gusta es este ¿Por qué? diréis, ¿por qué? Si este tampoco tiene mucha chicha Pues es muy sencillo para empezar Me gusta mucho porque es muy colorido Y bueno, pues ya está Yo soy como un niño, veo luces de colores Y eso ya es más que suficiente Pero luego sobre todo Porque esto es una reversión de un clásico Entonces una reversión tiene que parecerse en algo al clásico Entonces yo creo que aquí es muy divertido lo que han hecho De coger la pista de 16 bits Que es plana, lógicamente Y la han convertido en algo tridimensional Pero manteniendo justamente el concepto este de los 16 bits El concepto este de Super NES El concepto clásico Entonces al final queda algo a medio camino Algo que tú notas que es algo clásico Que no es algo que haya hecho Que se haya diseñado en mente Con... perdón Con Mario Kart 8 en mente Uy, casi me caigo ahí Sin embargo Pensé que se me caía la piedra de esa encima Sin embargo, pues Yo creo que es muy llamativo Me gusta en estos nuevos circuitos Porque son como muy vistosos Los letreros de meta, ¿no? Ahí ves claramente que son los colores La composición del juego clásico Que era el que daba además El pistoletazo de salida a esta saga Vamos, salta que te salta No hay rival Estoy corriendo en 150 Yo diría Y no hay rival No hay rival para Link Que va ahí con su gorro ondeando Llevo un cacho Esta ya Vamos a tirar esto para de atrás Porque si acaso viene alguien Maldita concha azul Maldita... No, 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 no Lo acababa de decir Hoy voy muy bien Voy particularmente bien Hoy que bien corro Y mirad lo que ha sucedido A la puerta de la meta Esto es una decepción Verdaderamente maldita Pich gato, siempre me gana Esto es una decepción enorme Vamos allá con otro circuito Vamos a tratar de vengarnos Vamos a correr en casa Vamos a correr en el circuito de Hyrule En el circuito creado con Zelda en mente Para esta ocasión Vamos allá Este circuito es la mina de Wario de Wii A mi me gusta particularmente Pero eso será otro día Os acabo de dar una pista muy grande Pero ahora mismo Vámonos con Hyrule Vámonos con el circuito de Hyrule Que es sin duda Yo creo que esto es una oda a lo que es Zelda Además tiene fanservice No es solamente pensar en el circuito de Yoshi Ves ahí a Yoshi dibujado Sino que aquí ves mogollones de elementos Que rompen bastante con lo que es Con lo que es Mario Kart Y me explico Por ejemplo La musiquilla de todos los efectos Y todo han sido cambiados Para coincidir con los de Zelda Y en lugar de monedas Ves rupias Es como muy fácil Porque es lo lógico Es lo obvio Si tú quieres hacer algo de Zelda Ponle rupias Pues ponlas Y bien están Y bien están Y bien están Gira 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 Esto me recuerda A Al circuito de la mansión Me choco Me choco Me choco Esto así Por encima de las De las Alfombras y tal Vamos a saltar Salta salta Que desastre Más grande Estoy aquí corriendo un poco De aquella manera Gira que te gira por aquí Cuidado con esa señora Planta carnívora Que te quiere comer Como el señor que se Tiró a los leones Vamos allá Gira por aquí Gira por allá Gira por aquí Salto Mira como se viene arriba Este Link Desde que salió por la tele El pasado viernes Ahora está Con el guapo subido Vamos allá Que pinta Ya lo dije En el blog Que pinta Más loca Tiene lo que es El nuevo Zelda Madre mía Es instant goti Ese juego Aquí tendría que salir Una rampa Pero me parece No No acabo de pillar Como funciona ese mecanismo Ala 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 Yo pensé que me comía La concha Roja también Que venía por ahí Pero no No En algún sitio Se quedó Por ahí Bien está Vamos cuidadito Que nos quería comer Me choco con la piedra Me choco con la piedra Salta Que te salta Ahí viene Disparada Esa concha Es así que no nos la libramos Un poco de retrovisor Aquí Quién se Ay Dios Ay Dios Ay Dios Che 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 Oh Quítate Bueno Vamos allá Yo no sé si os pasa a vosotros Pero es tirar una concha verde Que no le des a nadie Y comértela tú Es como todo uno Es Es prácticamente la misma cosa Es tirarla Y si ves que fallas Vaya hombre No hay carrera en la que no aparezca A mí Nunca me toca Hombre Nunca me toca Vamos por aquí Corre Salta Vamos 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 Tendría que haber No Avanzado Por la carretera En lugar de tratar de cruzar Ahí Venga Venga Si me acercase un poco Pero no Estaba demasiado lejos Maldita sea Maldita sea Sufrí Mucho En estas últimas Metro Esta última vuelta Y al final la Wendy Esta A esa señora repolluda Pues acá Bueno señora Es una tortuga O una cosa asquerosa Maldita sea Hasta aquí este vídeo Del canal de Youtube De Zona Red Entrad en Zona Red Suscribíos al canal de Youtube Para este Y otros vídeos Adiós Adiós